Muchas gracias, hasta la próxima Esa fue la participación de Sonido Yemayá Agradeciendo a la página de seguidores de Sonido Yemayá La banda Huepalocos de CBT Todas las exomanías Hoy nos acompaña Y esto es tu posesión Todos los pequeños pitugos La banda de Gita y lo temen Ya llegó La sensación bonsai Los chicos aracanes Para niños sin amor Ese rapa Para el niño del movimiento naranja Hoy nos acompaña Para los niños cernos Chicos Bokner Y hubiera reacciones en la pantalla Y hubiera reacciones en la pantalla Ya para despedirnos señoras y señores La sensación bonsai Irrabil Tormenta de Yemayazos ¡Sí señor! Yemayá Las chicas power La banda que no olvida Yemayazo bien pinche perro Yemayá No nos van las manos La banda de Agulpo El famoso Luis Niñas inseparables Hoy nos están acompañando Sí señor Los independientes de la SON Pongan otra pieza Esa noche para Lupila Los hijos de Sánchez Todos los activos K73 Ponganle sabor Esa cholula Esa cholula Niñas inseparables Para los ramiesas blues Mis hijos de Sánchez Pongan Ramiesas Odebre Buenas bebés Con la descarga latina Como siempre Llevañeros de corazón Los hijos de Sánchez Unión doble T Siempre y para siempre Llevañeros de corazón Para César M.B. César M.B. Y poco a poco yo Me fui a adorar Alguien como tú Esa noche es especial para La condizada Maldi Y poco a poco yo Me fui a adorar Buenas noches, buenas noches Ese cachimbo Ese cachimbo Mi alma Bueno, se acompaña Mi corazón Y poco a poco yo Ponganle sabor Ponganle sabor A los pueblos HS Las originales de Toluquita la Bella Y no copias Las finches tóxicas Las cotizadas Que bueno, pues el día de hoy Me están acompañando Me están acompañando